¿Qué dice raza? Ya estamos aquí en el rancho, pueblos largos, a punto de empezar, Milicia de Rancho. Somos los amigos de Milicia de Rancho y eso que están al punto de escuchar. Para la gente que no nos conoce, busquenos en YouTube con Milicia de Rancho. Eso es de las grabaciones más recientes de los videos que tenemos en homenaje a Tito Torbenino. Eso es algo así. Yo soy quien portaba azucas y hombres con capucha vestidos de negro. Cuento con muchos alumnos y el número uno aquí es el maestro. MDR, I don't know how to throw up MDR. No hay calancias. No hay tan Charakter Tito Torbenino. Pero yo nunca he García ko, barro. No ni un par de tabas. Chau, pulPS esto, pulPS eso. Presumo esto, pulPS esto. кур кожa. We're going hard man, we're going hard.